La puta historia no cuenta lo que sucedió, mi maldita poesía, lo que debía suceder es hora de sumar y no restar, de subir y no bajar, de avanzar y no parar Rumbear es sabroso, pero beber sentado, hablando mierda es un puto arte que pocos valoran, crudo placer filosófico Si es humanamente posible, consideralo a tu alcance La maldad no necesita putas razones, le basta con un maldito pretexto Y no digas que no te quise, perra porque intento entenderte hasta cuando me lastimaste Mis logros no son por arte de magia, son siempre por mi pinche trabajo duro y mi dedicación Una verdad que se dice con mala intención, supera todas las putas mentiras que puedas inventar Eres lo que con violencia afirmas que no eres, puta No eres víctima de nadie, sino cómplice de lo que permites Donde sobren las ganas y no falta el respeto, ahí es Estoy en la mala y no veo a nadie, bola de jotos, espero que así sea cuando corone Para el que madruga está el que no duerme y para el que corre está el que vuela, puta Nunca te crías pinche farolón, más que nadie Tardo temprano al mentiroso le llega el plazo para pagar con la verdad El veneno más pinche peligroso no es el que escupo cuando rapeo no es el de las serpientes Es el de las putas personas que con sus malditos chismes, su puta envidia, su maldito rencor Odio, traición, hipocresías te pueden hacer más daño La música que no describe algo no es más que puro pinche ruido Hay que inculcar en los alumnos el arte de aprender a pensar Los putos hipócritas se ofenden con la verdad La muerte no es el problema, esperará que llegue el OSR No importa cuanta puta falsedad haya a tu alrededor Habla con Dios hasta que las voces de tu mente se callen y tu corazón sienta paz Se necesita poder solo cuando se quiere hacer daño De lo contrario, amor es suficiente para hacer todo Es maravilloso el amor también en el arte Es capaz de conseguir lo que toda la puta educación Todo el puto intelecto y toda la maldita crítica no consiguen Una de las cosas más alejadas Y yuxta pone lo antiquísimo y lo más reciente Súpera el tiempo al relacionar todas las cosas con su propio centro Solo él da seguridad Solo él tiene razón porque no pretende tenerla La puta historia no cuenta lo que sucedió Mi maldita poesía es lo que debía suceder Es hora de sumar y no restar, de subir y no bajar, de avanzar y no parar Rumbear es sabroso pero beber centavo hablando mierda es un puto arte que pocos valoran Prodopla ser filosófico Si es humanamente posible consideralo a tu alcance La maldad no necesita putas razones Le basta con un maldito pretexto Y no digas que no te quise Perra porque intento entenderte hasta cuando me lastimaste Perra porque intento entenderte hasta cuando me lastimaste La maldad no tiene que ser